Bueno, en Venezuela las cosas han cambiado bastante. Un viernes de cola, un viernes de dolor de cabeza, un viernes sin electricidad, un viernes sin agua, un viernes de tragedia. A pesar de eso, por supuesto, el venezolano siempre ve la parte positiva de la vida y ante cada situación el venezolano siempre le busca la parte positiva, el humor. El humor no lo deja al venezolano. Por cierto que estaba viendo yo en estos días de verdad el avance que ha tenido el diálogo, de verdad que el diálogo ha dejado resultados sorprendentes. Entre paréntesis es un sarcasmo, no por si acaso, porque aquí hay unos que vienen con mala intención todo el tiempo. Los que ven este programa y no, no es un sarcasmo. Ha avanzado tanto el diálogo que miren ustedes lo que pasó. Hoy es 10 antes de ayer, antes de ayer. Miren ustedes esto. El 6PC allanó vivienda de los humoristas Reuben Morales y Napoleón Rivero. O sea, estamos hablando de dos humoristas. Estamos hablando de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas. Porque si me dicen que lo hallanó una policía, bueno, a veces los policías no tienen la formación jurídica, pero el 6PC no. Ahora, tanto ha avanzado el diálogo en Venezuela. Está tan penetrado. El gobierno le ha prestado tanto a tanta atención que miren a dos humoristas por hacer una parodia. Yo la vi, pero de verdad no la copié por hacer una parodia. Además, ellos tienen un canal de YouTube, un canal en Instagram que se llama Curda Conducta y vienen criticando porque yo siempre he dicho que no hay nada más serio que el humor. No hay nada que golpee más que el humor y eso le duele a los tiranos. Eso le duele a los que no creen realmente en el diálogo y que solo hacen una pantalla. Lo insólito es lo insólito es que el diálogo se mantenga viendo todas estas cosas. O sea, que no le pongan un freno. No, mire, señores, cómo es posible. Están hablando de diálogo y mire cómo están persiguiendo a los humoristas. No hay libertad de expresión en Venezuela. Bueno, pero así están presos más de 300 personas, muriéndose. El caso de Roland Carreño, el caso de independientemente de que uno no esté de acuerdo con lo que hizo el tipo. Bueno, pero es un ser humano. Igual el caso de los señores que denunciaron la situación de la frontera en este momento. Se me olvida el nombre. O sea, están presos. O sea, el diálogo ha funcionado en qué? Y todavía hay gente que se llena la boca. Pues mira, hemos avanzado en qué ha avanzado el diálogo. Vemos un país con, por ejemplo, con mayores libertades, porque yo puedo entender que a nivel económico X, Z, Tamachete, lo que ustedes quieran. Pero a nivel político, social ha habido un cambio de conducta de parte de quien maneja el gobierno dentro de Venezuela. Pregunto yo, nadie se ofenda. Por otro lado, por supuesto, la noticia que hoy en Venezuela es la noticia, es la noticia relacionada con el señor Hugo Carvajal. Cayó el pollo Carvajal. Fue detenido en España. Estaba escondido y no ni salía para para ningún lado, pero lo encontraron. Por cierto, porque a veces, por si acaso a uno lo acusan de cualquier cosa, no? Cuando inmediatamente nos enteramos de la detención del pollo Carvajal, nosotros en Twitter lo dijimos indudablemente por los elementos que hay alrededor. El pollo Carvajal detenido nuevamente. Creo que esta es la tercera vez que detienen al pollo, pero la tercera va a la vencida. Acuérdense lo que pasó en Aruba. Acuérdense después en España, después lo dejaron libre, se escapó o desapareció. Y ahora nuevamente lo entregaron al pollo, lo entregaron y quien entregó al pollo a alguien de su entorno, alguien de su entorno entregó al pollo Carvajal. No queda duda, bien sea del chavismo o bien sea una de las tantas víctimas a las cuales el pollo le hizo la vida imposible. Ahora, por qué tiene importancia este esta detención del pollo? Porque el pollo Carvajal creo que fue unos 10 años el jefe de inteligencia del charlatán del siglo Hugo Chávez. El pollo le sabe la vida completa a todos los líderes chavistas y a todos los líderes opositores. Y además de eso, el pollo Carvajal tiene muy claro lo que la relación con Cuba. Un hombre como el pollo lleno de información, por cierto, un hombre, él es del estado Monagas, de mi familia, un hombre sumamente amable, de buena conversación, muy callado, como todo policía de esa naturaleza. Él fue una especie del Pedro Estrada de Hugo Chávez. Él tiene, porque lo que le da valor al pollo y él lo sabe, es la información. El jefe de información de Hitler, Goebbels, decía que la información da poder. El pollo tiene preciso los números de cuentas, las rutas, las residencias dentro y fuera de Venezuela, de todos los negocios buenos y malos de los integrantes de este régimen. Por eso es que el pollo tenía que ser detenido. Es más, la orden que había en la calle, para que ustedes sepan por qué el pollo se finalmente, yo creo que se en una mala conjugación se auto entregó. Si ustedes ven el video, ahora si me da tiempo se los coloco, el pollo se auto entregó porque peligraba su vida. La vida del pollo ponía en peligro la estabilidad del régimen venezolano y del cubano. Él sabía muy bien por dónde llega la droga a Cuba, cuáles son las rutas de escape, quiénes son los militares del régimen cubano que se prestan a ese negocio que son de miles de millones de dólares. Esa es la información que se maneja a nivel de las policías. No me pidan datos precisos porque yo no los tengo. Y el que venga por allá a decirlo es especulativo porque esos datos solamente los tiene el pollo. Solamente los tiene el pollo. Y por cierto, los familiares del pollo, con razón, en días pasados los observamos que estaban fuera de Venezuela. El pollo fue detenido, pero repito, más que la detención de un hombre, se está deteniendo una fuente de información. Con la detención del pollo y con la detención de Alex Saad y la extradición a los Estados Unidos, prepárense para uno de los mejores conciertos que vamos a ver en los Estados Unidos. Me imagino que usarán el creo que el Metropolitan de New York para estos dos tenores. ¿Cómo van a cantar los dos? Uno maneja fundamentalmente información económico, económica. El otro maneja también información económica, pero información militar también, porque el pollo sabe todas las rutas de la guerrilla, de la narco guerrilla, por donde entra, por donde sale, las casas de abrigo, las fachadas económicas de negocios, de empresas. O sea, imagínense ustedes la preocupación que puede dejar esta detención del pollo. Y además eso demuestra que Estados Unidos, a pesar de que un sector del gobierno de los Estados Unidos está buscando esta negociación, el otro le está diciendo a Nicolás, bueno, o te pones los patines o te metes de verdad a verdad en el diálogo o mira, ya detenemos a este pajarito. Que vuelvo y repito, no parece que a Nicolás Maduro le esté afectando para nada porque la detención de estos humoristas o el allanamiento, la persecución continúa en Venezuela y es lamentable y es grave. Eso dice claramente cuáles son los alcances de la llamada negociación o diálogo. Lo demás es cuento, lo demás es utilería. Así que quería comentar, creo que esa va a ser la nota más importante el día de hoy en la mayoría de los medios, aunque por supuesto siempre van a aparecer otras informaciones. Lean de todas maneras caigaquiencaiga.net, van a venir algunos especuladores de que el pollo es esto, que de verdad, los únicos que van a tener acceso a esa información van a ser las autoridades que lo están deteniendo al pollo Hugo Pollo Carvajal. Por cierto, anda muy contento, incluso en una oportunidad se dijo que él lo había vendido. El enemigo frontal de Diosdado Cabello, el pollo Carvajal, enemigo, enemigo a muerte. Él y el pollo, ahí se rompía la unidad, porque el pollo tiene toda la información de Diosdado, toda. Entonces ahorita dice el Diosdado, ¡ságanla! ¡Ságanla la información! ¡Mírala! Sí, pero eso es de los dientes para afuera, dice el señor Diosdado Cabello. Y se va a demostrar cuando el pollo hable. Lo que no sabemos es que si el pollo hable, recuerden también que el gobierno de los Estados Unidos a veces recibe información, pero él decide cuándo la va a utilizar. Así tuvieron a la esposa del Chapo muchos años, hasta que finalmente le pusieron los gatos. ¡Gracias!